¡Levántate, muchacho! ¡Que te levantes, digo! ¡Contra la pared! ¡Y las manos arriba! ¡Con los dedos separados, quiero contarlos todos! Si haces un solo movimiento, te dejo seco, ¿entendido? ¡Vaya cartera abultada! Afuera hay un coche de la policía Vas a coger tu maleta Vas a salir Vas a sentarte detrás Y te vas a portar bien, quietecito, todo el viaje ¿Has oído? ¡Vamos, Sal! ¡Andando! ¡Andando! ¿Está el jefe? ¿Qué pasa, Sam? ¿Pero qué ocurre? ¡Eh, Sam! ¡Eh, Sam! ¿Qué pasa, Sam? 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 ¿En qué día le pedí a Kurnig que engrasara esto? Eh, el miércoles pasado ¿Quieres ir, por favor, y recordarle qué día es hoy? Bien, ¿qué se hace con el detenido? No te preocupes ¿Cómo se llama? Virgil Tibbs Virgil Supongo que no nos ocasionará ningún disgusto, ¿verdad, Virgil? Ningún disgusto ¿Puedes irte, Sam? Sí, señor ¿Con qué le golpeó? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿De dónde viene usted? ¿Del norte? ¿Qué hace uno del norte como usted por aquí? Estaba esperando el tren No hay trenes a estas horas de la madrugada Los martes, sí, a las cuatro y cinco para Mencis ¿Eso lo dirá usted? Bueno, tenía usted razón De acuerdo Virgil Verá Intento mantener el pueblo tranquilo y en orden Quiero que un hombre pueda pasear por él sin que le vuelen los sesos ¿Me entiende? Sí ¿Por qué no me dice cómo mató al señor Colbert? Le aseguro que se sentirá mucho mejor Ahora no Iba a ver a mi madre Llegué en el tren de las doce treinta y cinco de Brownsville Y esperaba en la estación para salir en el de las cuatro y cinco Es todo lo que sé Sí Y mientras tanto mató a un blanco El hombre más importante que teníamos en este pueblo Y le robó a usted doscientos dólares Es mi sueldo de una semana Trabajo diez horas al día Los negros no ganan tanto Es más de lo que cobro yo en un mes Dígame dónde lo ha ganado En Filadelfia ¿Mississippi? Pensilvania ¿Y qué es lo que hace en Pensilvania para ganar tanto dinero? Soy inspector de policía Oh, sí Oh, sí ¡Voy! ¿Le has interrogado antes de traerlo? No, señor ¿Quieres echar un vistazo a eso? ¿Qué? ¿Y ahora qué dices? Está bien Comprobaré si ese listo muchacho dice la verdad Sácalo fuera y que espere Sí, señor Oiga, le sugiero que telefoné a mi jefe En lugar de cruzarle un cable o lo que sea Será más rápido Y no se preocupe Lo pagaré yo ¿Le has oído? Dice que pagará él ¿Cuánto gana por su trabajo de policía? 162 dólares 39 centavos a la semana 162 dólares 39 centavos a la semana ¡Vaya sueldo! Llévatelo, pero trátalo con mucho cuidado Porque a un hombre que gana 162 dólares y 39 centavos a la semana No queremos molestarle No, señor ¿Te importa ponerme con conferencias?